Soy un chupatero, soy de la lucha Porque somos la verdadera revolución Que te vean por el trabajo Que te vean por el trabajo Porque quiero una vida linda Que lo fallo, para la vida Que te vean por el trabajo Que va a vivir, que va a vivir Por eso yo lo juro No se va a morir, no se va a morir No se va a morir, no se va a morir Soy un chupatero Estamos acá en repudio por el atropello Que están recibiendo toda la clase trabajadora Principalmente nuestra dirigente Milagros Sala De la Nupacamano Nosotros primero que nada exigimos poder continuar con nuestro trabajo Nosotros trabajamos en educación, en vivienda Hemos construido más de mil viviendas Trabajamos en educación, en salud En Mendoza tenemos un módulo preventivo de salud Tenemos un SENS, tenemos un jardín maternal Nuestra idea es seguir trabajando Queremos libertad para Milagros Sala De Jujuy tenemos, primero que nada es mentir de que han levantado las carpas Porque nuestros compañeros siguen acampando ahí Hasta que no la liberen a Milagros Sala Sería en vano levantar las carpas ahora Sería terminar con la lucha Así que nuestros compañeros siguen allá Y nosotros seguimos en estado de alerta En cualquier momento volvemos a salir a la calle si es necesario Sí, hemos tenido mucho apoyo de otras organizaciones sociales Y de otros gremios Gracias a Dios mucho apoyo de compañeros de manera independiente también La idea era marchar y traer un petitorio acá a la licitatura Pero no hemos recibido Nadie nos ha recibido porque nos dicen que están de vacaciones De todas maneras nosotros hicimos lectura igual del petitorio Para nuestros compañeros Y recibimos todas las adhesiones de nosotros Lo que nos representa Milagros a nosotros las mujeres Como mujer, como pobre, como negra, como indígena claramente es la discriminación, la criminalización de una mujer tan luchadora que ha logrado tanto por el pueblo de Pujuy y la verdad que lo vemos lo que tiene que ver con la dignidad. Parece que los y las pobres no podemos tener dignidad y es esto lo que nos remarca este gobierno. Claramente hoy escuchaba en Radio Nacional a uno de los fiscales que claramente es la criminalización de la protesta, del derecho que es constitucional de todas las personas ante las necesidades que no están resueltas por el Estado. Bueno, la verdad que seguimos en estas acciones conjuntas, con muchas agrupaciones, toda nuestra solidaridad con la TUPAC. ...ataques, el atropello y la falta de respeto a nuestra organización, principalmente a nuestra dirigente Milagro Sala, quien además también es parlamentaria del Mercosur, electa por el pueblo argentino. A toda la clase trabajadora con despidos masivos, represión, violando los derechos constitucionales de miles de personas que trabajan todos los días con mucho esfuerzo. Y expresamos nuestro más contundente repudio al gobernador de la provincia de Pujuy, quien recibió una provincia sin hambre, una asistencia en salud, escuela, miles de viviendas, gracias al trabajo de la organización TUPAC Amaru, y hoy toda esa gente que se encontraba excluida tiene trabajo y una vida digna. Pero el odio y la soberbia de este hombre parece que lo ciega y no lo deja ver la realidad, ya que nuestros compañeros realizan un acambre de manera pacífica hace más de un mes, pidiendo el diálogo y la continuidad del trabajo, y solo reciben atropello, subestimación, prohibiéndoles el derecho a manifestarse libremente. Y van a resistir todo lo que más puedan hasta que Milagro quede en libertad. ¡Vámonos a los compañeros! ¡Curada Amaru! ¿Qué queremos? ¡Curada, educación y salud! ¿Qué somos compañeros? ¡Curada Amaru! ¿Qué queremos? ¡Curada, educación y salud! 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 Gracias por ver el video.